Bueno, lo de los muertes verdes y demás es mentira. ¿Saben por qué? Que es muy problemático. Que a día de hoy, lo más fácil es que ninguno de los recortes sea prevencionado. Es decir, que aunque mejorase un poco la economía, no creen ustedes que van a bajar las tasas de la universidad, no creen ustedes que iban a recuperarse los convenios colectivos, que iban a recuperarse, si iban a nacionalizar empresas, no. ¿Saben por qué? Porque algunos estábamos convencidos de que estamos ante un cambio de contrato social. Es decir, que cuando en 2009, si mal no recuerdo, Sarkozy, Blamert, y también Alastra Obama, a decir que había que construir un capitalismo con rostro humano, era porque estaban convencidos de que íbamos a salir a la calle a ponernos de las farolas. Estaban absolutamente convencidos. Tenían miedo y, por tanto, planteaban que había que suavizar para que no saliéramos a la calle, ¿no? A por ellos. Pero su propuesta es un cambio de modelo. En toda la década, ¿eh? Es un nuevo contrato donde se desmantelen todos estos elementos. Y están muy fuertes, ¿no? Están muy fuertes, pero al mismo tiempo son un tigre de papel, que diría nuestro amigo. ¿Por qué? Porque lo que les decía antes es tierra. De repente, lo que parece que es muy poderoso y que se impone, de repente salimos a la calle y puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Uno de los elementos que me interesa mucho, que es teórico, pero que nos sirve para nosotros, es que se ha roto la linealidad en las sociedades. ¿Qué significa que se ha roto la linealidad? Que basta un pequeño acto para que genere enormes consecuencias. Es decir, se puede aprender un juego último en túnel y cada vez que el régimen se ve ahí. Por tanto, ¿qué sucede? Es que no sabemos qué va a cubrir. Lo que sabemos es que, lo que les he intentado contar, hay un sentido común, un conservador, que hay mucha gente metido en esa lógica, pero que al mismo tiempo las posibilidades de salir de esa lógica son muy altas, ¿eh? Yo estoy convencido de que el sistema, para funcionar, tiene que seguir en la lógica de hasta ahora. Que 85 personas tienen tanto dinero como 3.500 millones. Porque esa es la lógica intrínseca del sistema capitalista. Y aquí, tomemos nota de algo, ¿eh? En América Latina, a día de hoy, en la izquierda hay tres posiciones. La posición que es de gestionar humanamente el capitalismo, una posición post-neoliberal y una posición post-capitalista. A mí la que me interesa es la post-capitalista. No porque seguir gestionando sin más esto para que al final te lo paguen otros, o sea, que ahora le va bien la venta a la tía y la pagamos nosotros. Pues vaya, acuerdos. Es como si nos fuera bien a nosotros, que lo tuvieran que pagar a ellos. Por ahí no va a costar, ¿no? Por tanto, ya digo, no metieron las inversiones USA, lo que sí sé que España está en venta. Igual que cuando Felipe González, en el año 86, se trató todo el proceso de desindustrialización, y Jacques Delors dirigió un consorcio de inversiones franceses y el lema era, no sea idiota, invierta en España, está en venta. Eso es Jacques Delors, el amigo socialdemócrata de Felipe González. Bien, lo de los escoltas, yo creo que son las dos cosas. Es cierto que las grandes empresas de escoltas son de gente de la A. Ni siquiera de gente del PP. Muchos que estaban trabajando con la dictadura argentina, vinieron aquí a montar las empresas de escoltas. Es verdad que, creo que ahora mismo, en el País Vasco hay 75 personas con escoltas. Había 15.000. Había 15.000. Pero lo que es cierto también es que está a punto de no venir hoy. Está a punto, porque está a punto de montar un pollo a un vigilante de seguridad. Lo que pasa es que he dicho, coño, no me he ido. Porque me ha perdido el cuerpo, ¿eh? Estaba ya ese ajustillo. Porque el tipo parecía Batman arriba del edificio, dándonos así con la capa, ¿no? Un tipo yo no aguanto, yo no aguanto. Un policía no le aguanto la arrogancia. Un tipo que es policía menos. Como soy profesor que tenía el Estado, el policía puedo generalmente pensar que es un policía. Pero un tipo que es un guardaespaldas o que va trabajando guardaespaldas y que ahora está crecidito porque él ha dicho que se puede detener. Y eso es una pelea que vamos a tener que dar, ¿eh? Nos van a partir tres o cuatro narices para poder conseguir esa pelea. Nos depende del esposo. ¿Qué inteligencia vagonal? Claro. ¿Para qué voy a ir? Al empleado se puede ir al jefe. Entonces, en vez de ir al alcalde, pues me voy al jefe y al cliente ir a escravijas. Claro, está muy bien. Está muy bien visto porque eso también es muy pedagógico. Necesitamos elementos pedagógicos. Yo siempre cuento por qué la guillotina es pedagógica. No me malinterpreto. Es decir que, por ejemplo, en Francia, coño, recuerdan que diluiduraban al rey como fiesta nacional. Y como aquí siempre digo, aquí nunca le hemos cortado la cabeza del rey. Por eso esperamos la monarquia que creemos. Uno, uno, que se la cortó el sol. Es que ando, por eso pedagógicamente no tiene el mismo valor, no tiene la misma fuerza. Por tanto, bien, podemos. Milito, he militado en mi quiero mirar desde el año 86. No les voy a contar, o sí se lo voy a contar. ¿O no? No. No. No saben por qué. Porque también hemos decidido una cosa. Esto no va a acontecer. Pero bien. Pues si mis mejores amigos de la política están conseguidos. ¿Qué se creen? Que yo no en mi casa. Lo que pasa es que no tolero más lo que yo entiendo que es la dejación de responsabilidades de Izquierda Unida en el momento de mayor crisis económica de mi país. Y no tolero más. Y yo les hablo desde Madrid. Y no voy a contar, porque es que no lo quiero contar. Pero yo, cuando me fui de Izquierda Unida en Madrid, sabía lo que hacía, ¿eh? Créanme que sabía lo que hacía. Y les aseguro que mientras que en el palco de Florentino Pérez siga estando, igual que está el PSOE y el PP, el que lo diga, no podemos representar a los 6 millones de parados y a los 3 millones de hogares que obtengan dinero y a los 5 millones de pesos. Y no puede ser, y no puede ser que en este país hayamos hecho una cosa que ha asombrado a todo el mundo, que es el 15M, que de repente generó un movimiento por todo el mundo y que está todavía latente. ¿Por qué creen ustedes que ha fracasado la conferencia política del PSOE? Pues la conferencia política del PSOE ha fracasado porque las bases del PSOE, que también hay mucha gente decente, le dijeron a la dirección, oye, o sea, inyecto un poquito de por favor. Y la dirección le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden? Porque son régimen del 78, porque son el PSOE y el PP los que nos cambiaron el artículo 135 de la absolutidad, los que sostienen constantemente el elemento de la cloica, los que no tenían cuando Pabito se pelea con Rubalcabae, Rubalcabae le dice que él está a favor de todo, de las eléctricas, de la cloica y de su corda, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Entonces, todo ocurre que en un momento donde hay unas elecciones como son las europeas, donde podríamos aprovechar para demostrar nuestro pulso, va Izquierda Unida y frena el proceso de unificación que la suma, pero no solamente eso, sino que lo dice, pues ¿sabéis cómo voy a pagar hoy yo en el fondo que habéis hecho con el 15N? Voy a presentar por tercera vez a mi niño. Digo, pues no, Tolera, pues no. ¿Qué dijimos al otro día? Dicimos que si Izquierda Unida presenta a Alberto Garzón, anda que había estado yo haciendo esto, las ganas que tengo yo, o las ganas que tiene Pablo. Ninguna. Pero resulta que no presentan a Alberto Garzón ni a la colabas, sino que me dicen que por tercera vez van a presentar a un tipo que no sé ni qué ha hecho, o sí sé lo que ha hecho. Y esto sí que lo puedo decir. Sé que de repente exigimos en la Comisión Europea, o en el Parlamento Europeo, exigen mis amigos hacer una exposición de las fosas para nuestros asesinados en la guerra civil y después. Anda que por las narices, por las narices, si presentan una fosa de asesinados por los nazis, va a decir el Parlamento Europeo que no. En cambio, como son asesinados por el franquismo, van y nos dicen que no. Y tuvieron que hacerla afuera. ¿Con ayuda de ello? No. ¿Cuántas narices que tuvo que ayudar? Y me sació a perder la uña y con ver si el sello le dio. ¿Y creen ustedes que esa persona que se presenta por tercera vez ni siquiera se personó en la exposición? No. Y dijo que tenía que hacer otras cosas. Por tanto, ¿qué ocurre? Que hay un momento en el que podemos aprovechar esto que está pasando en nuestro país. Esta indignación y no hacemos las tareas que nos corresponden. ¿Qué hacemos nosotros? Después de hablar con todo el mundo, de hablar con mucha gente, pues es que, pues si la compañera de Pablo Iglesias hace España, ¿sabes? Pues es que todos mis amigos de la política, todos son de izquierda a la vida. Pero si izquierda a la vida está extinguida, que está harta también de hacer cosas que no le pueden, que no le van a. Está cansada también. Es que teníamos que ser capaces, a día de hoy, de que lo del Gabonal hubiéramos podido colocar en una lucha política que tuviera una referencia ahora a las europeas. Y la lucha contra el anteproyecto del interaborto tendría que haber estado referenciada en una lucha que ahora la pudiéramos llevar a las elecciones europeas. Y tendríamos que haber esa referencia que tendría que llevarnos a Europa a representarnos, tendría que tener España llena de comedores populares para la gente que no tiene para comer. O sea, muchas cosas que no se han pasado. Y yo creo, y yo creo, que no es esto hoy. Yo conozco a Cayo. ¿Cómo le voy a conocer a Cayo? Y le tengo mucho respeto, porque Cayo creo que es una hermosísima persona. Y conozco a Centella, y es una hermosísima persona. Pero me temo que ni Cayo ni Centella pueden representar a mucha gente que está esperando ser representada. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que en los partidos políticos se están teniendo profundas dificultades, profundas dificultades para elegir a candidatos que emocionen a la gente. Pero ¿cuándo fue la última vez que los aparatos de partido emocionaron? Seguramente con el efecto Borrera y manda narices, yo estoy cansado de una de las peleas que tengo, pero a muerte. Aquí porque me ha cortado Luis y no he podido. Pero yo una cosa que no voy a tolerar, es que vuelvo otra vez. Eso es lo más. No lo pienso tolerar. O sea, eso de A, B, A, B, no lo puedo. Conmigo, 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 conmigo. Es que más te lo dices, que no hace falta cuando lleno, sale del gobierno, se dan tres golpes en el pecho y vuelven otra vez. Que no te toque. Yo no. O sea, conmigo, que no puede, les aseguro. Entonces, todo lo que, yo no soy nadie, yo soy profesor de universidad, pero no soy nadie. Pero todo lo que puedo hacer para impedir eso, lo voy a hacer. Entonces, insisto. De repente vemos que hay una parálisis y veo que no se hace nada. Y vemos que está todo. Y decimos, no puede ser. Y resulta que en vez de hacer primarias para movilizar a la gente. Porque es que si la gente no vamos a ir de un lado, si ya las señores, que estoy en el gobierno de América Latina y en el gobierno de todos lados. Si la gente no se moviliza, no vamos a ir de un lado. De nada me sirve que los descontentos del Partido Socialista vayan a votar a otras fuerzas a su izquierda. ¿A qué? ¿Ha habido un cambio de la lógica de la gente? ¿O la lógica de la gente simplemente regresar a cuando curro graneado en el Caribe? ¿Estamos educando a la gente? ¿Estamos haciendo una tarea pedagógica? ¿Estamos regañando a la gente y diciendo, señorito, va por aquí y no va por aquí? ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. Tengo la sensación de que no. Creo que estamos haciendo la tarea que tendría que estar haciendo una formación política, la estamos haciendo otro de un cierto lugar. Y no es nuestra tarea. Y no es nuestra tarea. Entonces, claro, de repente hemos pensado que había que plantear una metodología a este país. Había que plantear una metodología, que es, exigimos primarias. ¿Por qué? Porque las primarias tienen dos lógicas muy fuertes. La primera es decirle a los españoles y españolas, oye, os mojáis y os preocupa. Si estáis esperando que venga alguien a solventar vuestros problemas, estáis equivocados de cabo a rabo. Y hay mucha gente que se lo entiende. Que había casi un 80% que estaba a favor de las demandas del 15M. Y vemos, vamos nada, y vemos, pero ¿qué ocurre? Que para que te movilices tiene que darte un poquito de swing. Claro, tiene que haber un poquito de swing. Y si no lo hay, bueno, resulta que las primarias estamos emplazando a la gente, oye, movemos. Y la gente tiene unas ganas, pero si hemos recogido, ya van casi 100.000 firmas y vamos dos días. O sea, que la gente tiene ganas de que pase algo. Tiene ganas de que pase algo. Y en segundo lugar, ya sabes, la exigencia central de Juan Garro Monedero. Estoy hasta las narices, hasta las narices. Del frente judaico de liberación y del frente de liberación judaica. Hasta las narices. Uno mira, uno mira los programas. Es que, miren, el otro día fui a dar una charla al País Vasco. Fui a dar una charla con el tipo más respetado de la ciencia política de Euskadi, que es Pedro Ibarra. Y en la charla estaba, ni más ni menos, que Paco Lecabendía, de Euskadi, diputado por exigencia de Euskadi. Coño, la que me ha caído. Anda, que no me han insultado los compañeros de izquierda unida de aquí. Que estoy con los corruptos. Digo, ¿y también Paco Lecabendía es un corrupto? Y Pedro Ibarra es un corrupto. ¿Qué estáis diciendo? O sea, ¿qué estáis diciendo? ¿Cómo podéis ser de tanto odio que ha invitado? Y resulta que donde estaba izquierda unida, ahora hay tres. Euskadi Batur, Euskadi Minza y Eko. Y no hay cuatro porque... Pero ya lo sabéis. No puede ser. No puede ser. No puede ser que con los golpeados que estamos... Yo veo en la facultad mía de ciencias políticas. La gente no termina de engancharse porque no hay nada que les resulte atractivo. Y tenemos una serie de problemas, uno de ellos es generacional también. Hay un problema generacional, hay muy poca generosidad, muy poca generosidad en la izquierda de este país. Y lo verificamos tanto en el PSOE, como en la izquierda unida, como en otras. ¿A quién le ha hecho un regalo a la vida? A mí. Porque como les prohibieron presentarse en las listas a todo lo que me han ido, tuvieron que renovarlo a todos. Y ahí están. Frencitos, simpáticos. El problema que tienen es que como además. Como además. Y fíjense, es otro elemento añadido. ¿Cómo es posible? Y yo soy una cosa que he empezado a hacer sin ningún tipo de vergüenza. Voy a Cataluña, voy a Pai Masco. Yo soy un español federal. Y lo decían. No hay vergüenza. Lo estamos haciendo. Lo hemos hecho. Desde izquierda, mira. ¿No ha hecho desde algún tipo de fuerza una defensa cerrada, real, de la España federal? No, pero si hay mucha gente que no le entiende. Si hay gente que cree. Yo esto lo cuento mucho. En el pueblo de mi madre en Villanos, en unas elecciones, la gente en el casino, viendo el partido de fútbol. En el intermedio, hay 15 minutos. Desde el diario, elecciones catalanas. Hablan en catalán y dice uno. ¿Cómo ladran estos cabrones? Todo el mundo curé de la mesa. O sea, hay mucha gente que piensa que hablar catalán es ladrán. Y luego, ¿qué quieres? ¿Que Cataluña sea España? ¿Qué España? ¿La de Belén Estefan y Manolo del Monco y del Torrente? ¿El brazo conto de la rin? Pues no. Pues también hay que reinventar las España. Es una tarea que no estamos haciendo. Yo no quiero que se vaya a Cataluña. Yo no quiero que se vaya al País Vasco. Pero tenemos que ofrecerles algo atractivo. ¿Qué estamos haciendo en la tuerca, por ejemplo? En la tuerca el otro día, trajimos a la portavoz de Soltu. ¿Y creen ustedes que estuvo radical? No. Se quedan descolocados. ¿Por qué se quedan descolocados? Porque de repente se encuentran con unos españoles que no estamos locos. Claro. Y que entendemos que tienen derecho a decidir. Y que entendemos que tienen derecho a muchas cosas. Y de repente les dejamos en argumentos. Pero eso no lo hemos hecho tampoco esa pared. La confusión de todo esto. Cuando yo escribí ese artículo, porque me indigné sobremanera, me indigné sobremanera, porque yo soy asesor de Yamazares. Y dejé de ser asesor de Yamazares por dos razones. Esto lo he contado muchas veces. Por dos razones. Una es porque estaba hasta las narices de que el 80% de los esfuerzos y de las energías fueran para pelear contra los míos. Primero. Porque Yamazares no lo dejaron. Coordinar izquierda a Yamazares. Desde el momento uno, desde el momento uno, no le dejaron. Y estaba muy bien, que te pongan palos en la rueda, o que eches la faltadilla, te callas y digan, ayer decía yo que ibas por mal camino. Y ven las faltadillas. Y ven las faltadillas. Y el segundo lugar, porque me pareció que era el fan, tenía que haberle puesto más coraje. No le puso más coraje, ni que, y me ofrecieron venir el asesor con Chávez, y le dije, pues, cambio a llamar, cuando me he dado con Chávez. Bueno, termino. Termino. Cuando de repente, Gaspar empieza también, su periplo, con ese caenitismo que tenemos en la izquierda, Gaspar y Petá, aparecen como si fuera una bestada, y empezaron a castigarle, y lo puede decir, número tres, y izquierda o mía, también es muy injusta, porque último, que tiene un caudal político, y eso ya, de repente, era lo mismo. Y de repente, pues, un castigo a Gaspar y a la par, se busca la vida por lo que puede, y empieza, y no tiene que la vida, a la cual yo nunca he pertenecido, nunca he pertenecido, porque es que él tenía sentido, otro partido. Es que creo que él tiene sentido, en ningún otro partido. No tiene sentido. Es que ya hay muchos. ¿Y qué ocurre? Que de repente, y ahí me dio igual que fuera, luego me lo cuentan, que era así, la que es ciencia de Gaspar, pero es un error político muy fuerte. Que de repente, Garzón, al cual habían presentado, como candidato conjunto, con el PSOE, con el PSOE, a las elecciones europeas, donde Gaspar había aparecido, veinte veces con Garzón en actos, de repente aparece, una información en el país, de que empieza la componente de la política del PSOE, y hay unos cuantos, de la izquierda, que se acercan a él, y yo monté en cólera, y es que un artículo amable, diciendo que esto que es, y como no ha frenado esto Gaspar, porque una cosa es que te enfades con los tuyos, y otra cosa es que vayas a frenar el jugo al PSOE, es que es intolerable. Claro, cuidado, eso no puedo decir yo que estoy fuera, porque uno desde dentro te puede decir, oye, ¿qué estás tú gobernando en Andalucía con el PSOE? No me regañes a mí que me acento al PSOE, cuidado, cuidado, pero sí que cuando tú lo haces, sí, cuando lo hace otro no. Desde mi perspectiva, es que, como les he dicho, creo que lo peor que nos podría pasar a este país, es que el Partido Socialista ha ganado un poco de predis... 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 ¿Predis... 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 Y de repente el hombre en Amadina en unas primarias donde supuestamente se edifiquen una gran pelea con la vieja huerta y surge Amadina como el joven que viene y ahora yo se lo juego. Lo juego porque creo que es muy bien intelectualmente lo que digo siempre. Reducían a unidad de 78 al marxismo, se quedaron sin ningún tipo de referencia, luego se abrazaron en la tercera vía, luego a Felipe Petit del publicanismo, luego a Dios Lacoz y al final le apriza de gol. Todo igual. Claro. Y al final con la pinta de gol y Amadina a recuperar otra vez este país no juego. Conclusión. Hemos planteado en este país una metodología. Una metodología. Como he dicho, primarias, abiertas, para que este pueblo se implique. Para que todos los partidos digan que no se han a la corte primaria. Para que digan que hay hecho traigo esta mañana o por lo que quiera decir cualquier otro. Y cuidado, terminamos. No termino, perdón. Y termino. ¿Cuánto me ha dolido? ¿Cuánto me ha dolido ver a gente que ha mentido para intentar cargarse este procedimiento que vamos a hacer? ¿Qué vergüenza me ha dado la gente que ha empezado a utilizar el nombre de Julio de Julio? Pues bueno, ¿alguien se cree que somos tan tontos de pedirle a Julio nada? Eso nos queda tratado Julio siempre como un florero, que no soy yo. Yo con Julio tengo una relación de un respeto espectacular. He hecho un libro con Julio aquí. Es que la gente parece idiota. Que acabo de hacer un libro con Julio. Un debate entre él y yo. que estuve hace tres semanas dando una conferencia incómoda con él. Él y yo, mano a mano. Fuimos de acuerdo a decirle a Julio no queremos que te enteres por los medios de comunicación. Y como te respetamos mucho, te lo contamos. Pero ustedes creen, sinceramente, ¿ustedes creen que tiene Julio algún sitio mejor para estar en la izquierda o en la derecha? Ahora es que si yo si fuera el humano yo le prohibiría. Le prohibiría salirse de dijeronía. Es absurdo. La gente pertenece a donde está toda la vida. Lo que yo sí que sabía es que Julio iba a decir lo que ha dicho esa mañana. Para ver a la gente deshonesta que nos ha dicho ya fueron a pedirle candirilla a Julio y Julio les dijo que no. Ah, no es separatista o divisionista. Y Julio le ha dicho lo que es sensato lo que es sensato y lo que tenemos que hacer es esta metodología. Porque esta metodología insisto tiene dos grandes espíritus. Una engancha a la gente que no enganchamos y dos rompe los candados que hace que la izquierda esté separada. Y ojalá ojalá a quien haga ofrece militantes de EU o no militantes de EU cuenten desde ya círculos de poderes. Porque esto ya digo no va contra nadie sino que va a favor de nosotros. Y estoy convencido de que lo único que nos va a salgar de este impact es una metodología que nos devuelva la ilusión y que nos permita unirnos y terminarles con esta magnífica división que nos condena libre de base. Aplausos